La Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala Con el propósito claro de comprender, una vez que comprendamos vamos a poder llevar fruto Y la única forma de comprender es que el Espíritu Santo nos auxilie No hay otra, yo sé que usted es muy inteligente, diga el que tiene al lado, usted es inteligente hermano Que bueno conocer gente bien inteligente, pero esto no es con inteligencia humana Eso lo dice la Biblia, que el Señor lo escondió precisamente de la inteligencia humana Y se lo reveló a los pequeñitos, esto es por fe Entonces los pensamientos de Dios, el único que los conoce es el Espíritu Santo Él conoce lo profundo de Dios Y entonces Él se tiene que conectar con nuestro Espíritu Eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice que lo profundo del hombre solo conoce el Espíritu del hombre Y que lo profundo de Dios solo conoce el Espíritu de Dios Entonces tiene que conectar el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre Y ahí hace una explosión de fe Y modifica nuestra manera de pensar Pero no de acuerdo a una religión, ni a una costumbre, ni a una tradición Sino que de acuerdo al pensamiento divino No de acuerdo a lo que piensa un pastor, un líder, un apóstol Sino que de acuerdo a lo que piensa Dios Porque el Señor dijo Mis pensamientos no son tus pensamientos Entonces lo que tenemos que obtener son los pensamientos de Dios En lo profundo de nuestro Espíritu Por eso es que una persona no nacida de nuevo No puede entender Dice la Biblia Hay una versión que dice que es imposible Que entienda las cosas del Espíritu ¿Por qué? Porque lo más que puede hacer Es que su alma Intelecto Alma, sentimientos Comprendan Pero su Espíritu no porque está muerto Entonces lo que tiene que suceder Mire, esto es algo tan impresionante Porque yo leí la Biblia Me la leí todita Sin ser cristiano Con el único propósito de debatirle a mi familia Porque tenía una parte de familia que era evangélica Entonces yo lo que quería era molestarlos Entonces leí toda la Biblia Según yo Según yo Encontré incongruencias Payaso que era hermano Señor me perdone Entonces Yo le preguntaba A algunos de mis familiares cristianos Esas contradicciones supuestas Y hubo una de esas personas Que me dijo Mira amigo Nunca lo vas a entender Hasta que aceptes a Cristo Entonces lo que yo pensé Fue Como no tiene la respuesta Entonces Esa fue su salida Pero Que mal hermano No había leído Había leído Y no había entendido Que la Biblia dice Mas cuando crean Les será quitado el velo O sea que Aquí no es porque usted sea súper inteligente Y una lumbrera Aquí lo que se necesita Es que usted crea Ahora El que nos va a explicar esto Es el Espíritu Santo Que Dios Nos ampare Se apiade Y nos explique Entonces Por eso Por esa causa Es que oramos No No es una tradición Va Ahorita va a orar Que ore él Y yo así con los ojos pelados No, no, no Bueno Aunque si usted quiere orar Con los ojos abiertos No hay problema No hay un versículo Que diga que tiene que Cerrar los ojos Para orar Pero a lo que yo voy Es que en este momento Vamos a proceder A darle de comer Esa comida No puede No debe De ser un discurso humano No Tiene que ser Una palabra rema Porque Por el oír Viene la fe Y el oír La palabra rema De Dios Entonces Él es el único Que la puede dar Así que Mi inteligente hermano Vamos a proceder A aplicar con fe Esta petición El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Sabiendo Que no solo de pan Vive el hombre Amén Padre santo Padre bendito En el nombre de Jesús Sabemos que no somos dignos Eso Lo sabemos Lo creemos Pero que tú nos has tomado Por dignos Al vernos a través De tu hijo amado Jesucristo Hoy señor Yo te pido Juntamente con mis hermanos Que tengas piedad Misericordia En nosotros Para que podamos Entender Un poco más allá Señor Que nuestra mente Finita Señor Pueda comprender Tu misericordia Infinita Un poquito más Un poquito más Señor Danos un espíritu De revelación Para poder Entonces Adentrarnos En los misterios De este pacto Extraordinario Que tú has hecho Con la humanidad Señor En el nombre de Jesús Danos una palabra Apostólica Profética Evangelística Pastoral Y magistral Reprendemos Todo aquello Que se oponga Llevamos cautivo Todo pensamiento Altivo A la mente A la obediencia De Jesucristo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Denle ese aplauso Bien fuerte Al Rey Muy bien Este Yo quiero hablarle Siempre De la Santa Cena Pero hoy Bajo el nombre Del pacto Eterno ¿Por qué? En primer lugar Porque Dios Ha hecho Pactos Y algunos Tienen Caducidad Y otros No Por ejemplo El pacto Que hizo Con Noé Dijo Que nunca Más Iba a volver A destruir La tierra Con una inundación Completa Con un diluvio Nunca dijo Que no iban A haber inundaciones Pero dijo Que no iba A destruir Completamente La tierra Con otra inundación Semejante A la del diluvio Y entonces Que él iba a poner Una señal De ese pacto Esa señal De ese pacto Iba A verse En los cielos Después de que Hubiera Que nosotros Sabemos Que es el arco iris Así Habían otros pactos Que el Señor hizo Y hubo También Uno que fue Anulado De alguna manera Porque La carne Nuestra Hizo que Fuera No se pudiera Cumplir Entonces Él tuvo que mandar A su hijo En carne Para que lo cumpliera Y de esa manera Nosotros pudiéramos Entrar en una nueva Dimensión Y en un pacto Nuevo Pues se llama Un pacto nuevo Este pacto No se termina Y no depende Necesariamente De nosotros Depende de él Esto es impresionante Depende de él La eternidad No depende de nosotros Depende de él Ahora Aquí Él habla Del pacto eterno Fíjense que tremendo Le dice El Señor A Abraham Que él va a hacer Un pacto Con él Le da una promesa Y va a tener Un pacto eterno Le habla a David Que va a tener Un pacto eterno Pero de nosotros No se decía nada Entonces nosotros Tenemos que entrar Por la vía De Abraham El padre En la fe Y por la vía De David La restauración Del tabernáculo De David Porque Hechos Capítulo 15 Versículo 16 Dice Que la restauración Del tabernáculo De David Es para que los gentiles Conozcan a Dios Entonces entramos Por la puerta De llamar a Cristo Desde luego Pero ese bendito Salvador Es traído Acá a la tierra Por la puerta De Abraham Y por la puerta De David Por eso se dice En el libro De la genealogía De Jesús Que así empieza Mateo Capítulo 1 Verso 1 Este es el libro De la genealogía De Jesús Este es el libro Del génesis De Jesús Hijo de Abraham Hijo de David Entonces todo aquello Que corresponde a Abraham Y todo aquello Que corresponde a David Lo tenemos que escudriñar Porque pertenece a Cristo Y nos pertenece a nosotros Ok Entonces Miremos Una vez dicho esto Salmo 89 28 Lo amaré Ahí está hablando De David Cuando usted lee Todo el contexto De Salmo 89 Se da cuenta Que aquí está hablando De David Estoy leyendo Voy a leer varias versiones De diferentes versículos Del mismo contexto Que quiero conversar Con usted Lo amaré Y le daré Mi bondad Para siempre ¿Cuántos quieren ser amados así? Para siempre hermano Aleluya Yo sé que en En las En las bodas Así Eso se juran Pero repito Este no es Algo que dependa Del hombre Sino que de Dios Lo amaré Y le daré Mi bondad Para siempre Mi pacto Con él Nunca Tendrá Fin Nunca Tendrá Fin Esto que vamos a hacer Hoy En unos minutos Esto de Lo que lo representa El pan Y la copa Sobre todo la copa ¿Verdad? Porque esa es la copa Del nuevo pacto Estamos diciendo Este es un pacto eterno Esto no es parcial Esto es por Toda la eternidad Y depende de Dios No tanto de mí Ok Sigamos leyendo Lo amaré Y le daré Mi bondad Para siempre Mi pacto Con él Nunca tendrá fin Entonces Para averiguar De quién Estamos hablando Hoy no voy a leer El verso 25 26 27 28 Sino que voy a leer El 28 27 26 Y así Para averiguar Qué es la cosa Entonces en el verso 26 ¿Qué es lo que va a hacer Este Al que se le prometió Un pacto Eterno? Mire qué es lo que va a hacer Clamará a mí Mi padre Eres tú Mi Dios Y la roca De mi salvación O sea que En este pacto Se iba a transformar La relación Que yo tenía Con el creador O que la humanidad Tenía con el creador Porque la humanidad La relación Que tenía Con el creador Era Incluso la forma Como 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 le hablaba Tú eres El creador Tú eres El proveedor Tú eres El señor Tú eres El eterno Tú eres El nombre Que sobre todo Todo lo que usted quiera Pero no le decían Papá Entonces cuando Cristo viene Se dice Claramente Hermanos Que impresionante A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero ahí andaban Unos Despeltrados Que no había Nada para ellos Pero Lo recibieron Y a los que Le recibieron Denle un aplauso Bien fuerte Al Rey Y a los que Le recibieron Les dio La autoridad De ser hechos Hijos de Dios De ser llamados Hijos de Dios Entonces ¿Cómo hago yo Para ser Para tener La exocia Autoridad El derecho De ser llamado Hijo de Dios Creo en Cristo El que no cree En Cristo El que no cree Que Jesús Es el Mesías Jesús Es el Cristo Que Jesús Es el Salvador Podrá ser creación Y quizá Le puede orar A Dios No sin quizá Le puede orar A Dios Pero no al Papá Podrá decir Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Pero los únicos Que le pueden decir Papá Son los que recibieron El espíritu De adopción Por el cual Claman Abba Padre Y ese espíritu De adopción Viene Con el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo Viene después Del Espíritu de Cristo Denle un aplauso Bien fuerte al Rey Esto es parte Del pacto Yo recibí A Cristo Yo no recibí Una religión Es más Anduve buscando Las religiones Y Pues yo le he contado Pues en todas Hay cosas buenas Y malas Buenas filosofías Y cosas que no Que no No me hacían click Con los Baha'i Y fui a averiguar Hasta que el Señor Me dijo Bajaite de ahí Que ellos dicen En sus teorías Que un profeta Que se llama Baha'u'lai Que es para este Dios mío ¿Se ha metido yo? Pero no hubo No había nada Para mí Mejor ya ni le cuento Con qué fui a buscar Pero un día Un día Me lo encontré Él En la cruz Y me hablaba Y yo lo miraba Y yo le contestaba Y él me volvía a hablar Y eso Usted lo puede creer O puede decir Que soy Que soy un mentiroso Era problema Pero esta es La verdad Para mí Eso me pasó Entonces yo No me volví Religioso Sino que simple Y sencillamente Me volví Hijo de Dios Por haberlo recibido A él Denle un aplauso Bien fuerte Al rey Entonces Eso me metió En problemas Aún Aún con mis hermanos Ok Entonces ¿Cuánto le pueden Decir a Dios Papá? ¿Verdad que sí? Bueno Entonces cuando usted Oiga a alguna persona Que se refiere a Dios De otra manera Respételo Pero sepa Que no es su hermano Porque él puede decirle Él le puede decir A Dios El Olam Hashem Y le puede decir Un montón de nombres Pero no Pero no es su hermano Porque no le dice Papá Es como que Es como que Lo hemos dicho Muchas veces Es como que Un muchacho Llega con su papá Que es abogado Y le diga Mire licenciado Me da permiso Para ir al cine Hermano Es una locura Ahí no Ahí El muchachito Hasta Tramposo es Para llegarle Al papá Y Daddy Hasta en inglés Le habla Pero lo mismo Le dice Daddy Abba Padre Le dice Me das permiso Para ir a perder Tres horas Al cine Ay No Señor Jesús Bueno Si eso Los hace felices Que le podemos hacer Sigamos acá Entonces Él clamará A mí Padre Mi Padre Eres tú Es parte del pacto Eterno Tengo papá Aleluya Tengo papá Ese es mi papá Bendito Es mi pastor Es mi salvador Es mi proveedor Es mi padre Es mi padre Tengo padre Vean conmigo Tengo padre Tengo padre Tengo padre Soy parte De una familia Puede ser Que mis hermanos No me quieran Pero mi papá Si Porque hay líos Entre hermanos A usted El hermano El pródigo Estaba bien bravo Con el pródigo Pero el papá Lo quería Los hermanos De José Bien bravos Con José Pero el papá Las mejores vestiduras Le daba José Entonces aquí La cosa Es que el papá Este contento Con uno Y los hermanos Si se puede También Pero se ponen feos ¿Qué vamos a hacer? Aleluya Bueno Ok Ok Mi Dios Y la roca Y mi salvación Me estoy deteniendo Demasiado Y tengo que ministrar Pero es que Me deleito con eso Hermano ¿Qué culpa tengo yo? Entonces recuerden que Me fui hasta el verso 26 Desde el 28 Hasta el 26 Ahora miramos el 27 O sea Parece ping pong A ese Que estamos hablando Le voy a dar Los derechos De primogenitura Y la primacía Sobre los reyes De la tierra Ahora tenemos Que el pacto eterno Que es el pacto nuevo Dentro de las cosas Que tiene Es que me hace hijo Una vez que me hace hijo Me da Ya no solamente Cualquier hijo Sino que me da Los derechos De la primogenitura Aunque yo no sea El primogénito Porque cuando usted Nota Aleluya Cuando usted nota En la Biblia Por ejemplo Primogénitos Que perdieron derechos De primogenitura El primero que salta A la vista es Rubén Bueno hay otro montón Pero el primero que salta A la vista es Rubén A Rubén le correspondían Los derechos De primogenitura Pero se los quitaron Por haberse subido A la cama de su papá Entonces Se los dieron a otros Y no se los dieron Ni al segundo Ni al tercero Se los dieron Totalmente Se los dieron a José Para empezar Después le dan A los hijos De José Impresionante Derechos de primogenitura Que no le correspondían ¿Qué número de hijos Es usted? Bueno no le estoy hablando Lo físico Pero también ¿Quiénes son El primer hijo De su mamá? No de su papá Si es que no es lo mismo No es lo mismo ¿Quiénes son El primer hijo De su mamá ¿Quiénes? Bueno usted es primogenito Es el primo de genito Dijo alguien A usted le corresponden Esos derechos Pero Según la Biblia Hay algunos Que lo pierden ¿Quiénes fueron Hijos Número 2 3 4 5 6 Levanta la mano Ajá Bueno usted sabe Que 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 a veces Al El hijo Número 2 No le va Tan bien Como el número 1 Ni tan mal Porque si lo vemos De una manera negativa Con el Con el número 1 Aprenden Ya cuando Ya cuando uno llega Con los nietos Ya sabe Para que hermano Ya no puede uno Solo con los nietos No No lo regañes Por eso Es muchachito Alcabueto Dicen No, no es alcabueto Lo que pasa que Él ya se dio cuenta Que Bueno, mejor Mejor no me Tienes el lío Eso es para mañana Entonces Ok Volvamos al punto Pacto eterno Lo primero Que nos hace Es hijos Por eso Le podemos Clamar Padre Ahora Ya no solo Nos hace hijos Sino que Nos da Derechos De primogénitos La primacía Sobre los reyes De la tierra Si le hubieran puesto Dos puntos acá Diríamos que Ese sería El derecho De primogenitura Pero no es ese Solamente Entonces Yo le quiero hablar Aquí Un poquitito De los derechos De la primogenitura Me estoy adentrando Hacia el pacto eterno Y estamos partiendo De que usted es Hijo de Dios En ese pacto eterno Y que le han entregado Derechos de primogenitura Ahora Tenemos que averiguar Cuáles son Porque hoy Que usted va a tomar La santa cena Tiene que decir Mis derechos De primogenitura Señor Vengo No me parece Muy bien La palabra Reclamar Porque nosotros Aquí en Guatemala Reclamar Es Es como pelear Pero realmente No es el absoluto Significado De la palabra Reclamar Por ejemplo Allá En Estados Unidos Un hermano Que no tenía Papeles De migración Se casó Con una hermana Que Era gringa Bueno No gringa Nacida en Estados Unidos Pero De procedencia Chapina Pero gringa Pues Entonces Alguien le dijo Pero está bien fácil Le dice Está bien fácil Que te hagas Residente norteamericano Que te reclame Tu esposa Estoy aburrido Que me esté reclamando Dijo él Pero ahí Quiere decir Reclamar De otra manera Que se presente Ante un tribunal Y diga Tengo este derecho Entonces Hoy Yo no estoy hablando De que vayamos A ser maleducados Con el señor Pero si que Nos presentemos Ante la corte Que está En los lugares Celestiales Y digas Aquí vengo Con el pan Y el vino A reclamar Los derechos De primogenitura Así que Me los entregan Por favor Porque Los tengo Aleluya 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 Bueno Entonces ya quedamos Nuevo pacto Hijos Primogenitos Derechos Ahora ¿Cuáles son Los derechos? Miremos Pues que dice la Biblia Eso no me lo estoy Inventando yo Yo no estoy sacando Conejos De un sombrero Ni me estoy sacando Haces Aquí debajo De la manga No No me estoy inventando Nada Lo único que estoy Haciendo es leyendo Eso es todo Miremos Deuteronomio Capítulo 21 Verso 17 Marca Cuáles son Los hijos Los derechos Perdón Aunque El contexto Es otra cosa Dice Si no que Se reconocerá Al primogénito Al hijo De la aborrecida Dándole una porción Doble De todo lo que tiene Porque Él es el principio De su vigor A él Le pertenece El derecho De la primogenitura Entonces aquí Lo que está hablando Es de que cuando Un hombre En aquel tiempo Tenía a su esposa A la que amaba Pero como tenían En ese tiempo Derecho a tener Otro frente Entonces Si la que era Menos amada O aquí dice Aborrecida Quedaba embarazada Él no tenía Derecho De darle Los derechos De la primogenitura Al hijo De la que Él amaba Sino que Por derecho Se los daba Al hijo De la aborrecida Porque ese Había nacido Antes Ese es el contexto Eso no Me quiero meter En ello Lo que yo quiero Que saquemos acá Es cuál es El derecho ¿Cuál es el derecho? Doble porción Doble porción Aleluya Bueno Mire pues Mire, mire, mire Fíjese pues Ha leído usted La parábola De la oveja perdida La dragma perdida Y el hijo perdido Que es el hijo prodigo Que es llamado Hijo prodigo Si la ha leído Bueno Entonces ¿Cuántos le dieron A los hermanos? La mitad A cada uno Al principio Pero y al prodigo ¿Cuánto le dieron? Le dieron el doble Si cuando regresó El padre le dijo Todo lo mío es tuyo Ya se había gastado Lo de él Y ahora le vuelven A decir Ahí está Todo lo mío es tuyo Agárralo Le dieron doble porción No la merecía Pero le dieron doble porción Los hijos prodigos Podrían llegar a ser Los primogénitos Eso es lo que tenía Bien mordido al otro Si el otro Este tu hijo Ni siquiera Ni siquiera mi hermano Este tu hijo Se gastó Todos tus bienes Ya no su herencia Con prostitutas En burdeles Lo despilfarró A mí nunca Me has dado nada Pero al otro Le dieron Todo Hasta fiesta Le dieron Derechos De primogenitura Doble porción Doble porción Quien sabe Si por eso Es que pan y vino A usted Doble porción No solo pan Porque hay algunos Que solo pan comen Se quedaron solo con Una porción Y otros que solo el vino Bueno Pero a usted le dan pan Y vino Doble porción Eso significa Muerte a lo malo Pero Novedad de vida Para que ande En una nueva dimensión Como es el bautismo De agua Que está tipificado Ahí en romanos Capítulo 6 Bendiga a Dios Con un aplauso Entonces Doble porción Quedamos Hoy por favor Quedamos bien claro Con esto Usted tiene derecho A doble porción Todos Porque es que lo que pasa Es que todos Venimos a conformar Parte Venimos a formar Parte De un cuerpo Que es conocido Como primogénitos Doble porción Para el que está La par suya Doble porción Para el de atrás Doble porción Para el de adelante Y doble porción Para usted también Se me hace a mí Entonces Que ese liceo Quería ser Primogénito Porque cuando le dice Elías ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me persigues Tanto? Dime ¿Qué es lo que quieres? El doble Lo que tú tienes Hermano Y Elías Yo me imagino Que hasta se hizo Un poquito así Para atrás Se dijo este Hinchado Agrandado Creído No le voy a contar Al liceo Que yo dije todo eso Porque es bravo Hermano Y allá en el cielo Saber que Si usted llega Antes que yo No le voy a contar Ese se puede llegar De muchas maneras No sé por qué Es tan mal pensado Usted Que ya pensó Que me lo estoy despachando Amén Bueno Entonces sigamos acá Doble porción ¿Qué quieres? Cosa Difícil Has pedido Si me ves Cuando se ha quitado De ti Te será entregado Hermoso Entonces bueno Doble porción Ahora miremos Qué cosas son Doble porción Bueno Para empezar En el caso Que estoy mencionando Que no lo tengo metido Entre los slides de acá En el caso Que estoy mencionando Él hizo doble Número de milagros Que el de Elías Era impresionante Pero miremos Algunas cosas Que me llaman Muchísimo la atención La porción doble Ahí le va pues ¿Está listo? Bueno Génesis 41 32 Y en cuanto a la repetición Del sueño Faraón Dos veces Doble Dos veces Doble Quiere decir Que el asunto Está determinado Por Dios Y Dios Lo hará pronto Entonces cuando Nosotros extraemos De acá ¿Cuál es la doble porción? Ayúdeme ¿Cuál es la doble porción? Ok Está determinado Por Dios Y lo hará pronto Pero Es que la doble porción Es que a ustedes Se van a entregar Se lo van a poner De otra forma Se van a sentar A la mesa Con un montón De hermanos A todos Les van a dar Un chuco Y a usted Le van a dar Dos limpios Ustedes le van a dar Doble porción Como cuando Se sentaron A la mesa Y Benjamín Lo sentaron A la mesa Y la porción De él Era mayor Que la de sus hermanos Le dieron más Entonces ahora ¿Cuál es su doble porción Que usted va a obtener hoy? En medio de la Santa Cena ¿Cuál es? Sí, sí El pan y el vino Desde luego Pero ¿Qué beneficios? Se lo voy a volver a leer En cuanto a la repetición Del sueño de Faraón Dos veces Quiere decir Quiere decir Que el asunto Está determinado Por Dios Y lo hará pronto Ya van llegando Ya van llegando Ya van llegando A Pénjamo Claro Yo aquí Los hermanos Dicen la revelación Sí Amén Pero yo lo veo Como Una guianza La mayoría De la gente Está ¿Será que Dios Eso es lo que quiere? Me voy a cambiar De trabajo Pero ¿Será que esto Es de Dios? Se me declaró Y me gusta Tiene buena guianza Y buena cobertura Y buen testimonio Dijo el hermano Pero ¿Será La voluntad de Dios? Me salió La residencia Para ir Para irme a vivir A Canadá A Estados Unidos Pero ¿Será La voluntad De Dios Que me vaya? Me voy a cambiar De trabajo Me ofrecen Más dinero Acá Y todo Y aunque aquí Pues no gano Tanto Tengo una libertad Tremenda ¿Será La voluntad De Dios Esto? ¿Nunca le ha tocado Tomar decisiones Así? ¿Será Que me cambio De iglesia? Tranquilo 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 ¿Será Esta La voluntad De Dios? Porque Es que mire El hombre Puede decir Cien mil cosas Pero si Dios Habla Y dice Háganlo de esta Y ahí Uno se deja ir Hermano Todos van a decir Eso no es lo que Tenías que haber hecho Sos un tonto Sos aquí Sos ingenuo Sos por allá Yo me recuerdo Cuando el Señor Me llamó Me recuerdo Perfectamente Cuando el Señor Me llamó Hermano Fue Y lo que me decían Algunos Te vas a ir Te vas a ir A trabajar A tiempo completo Si me voy a trabajar A tiempo completo Pero Tenés un presupuesto Tenés un buen puesto Tenés tal trabajo Si pero el Señor Me dijo Pero Y me decía Me tiran los dardos Y como vas a hacer Con tus hijos El Señor Es justo El Señor Me recuerdo Que un hermano Me dijo El Señor Es justo Pero los hombres No Si pero yo No le voy a servir A los hombres Le dije Sino que al Señor También le puse Como él hizo así Yo también Puros gallos De pelea Y entonces Me recuerdo Que ese dardo Como que si Como que si Me pasó Rosando Logré hacerme Así como Matrix Pero me pasó Aquí Y entonces En la Cuando regresé A la casa Había comprado Una Biblia Nosotros Le llamamos Le llamamos La Biblia De Monseñor Strobinger Una Biblia Una de este pelo Tenía buenos comentarios Y cosas así Estaba nítida Nueva Y entonces Ya me había Hablado el Señor Pero me quedé El dardo El chajazo Entonces Oré al Señor Y dije Señor ¿Y qué voy a hacer Cuando los patojos Tenga que ir Al colegio Tenga que los uniformes Y la comida Y todo Señor ¿Qué voy a hacer? Padre Santo No tendría razón Este hermano De paso Que hasta me peleé Con el Señor Bueno Voy a extraer mi mente Y pum Abro la Biblia Que está nueva No le he abierto Para nada En ese momento La acababa de comprar Está nueva Nítida Le digo esto Porque no está vencida En ningún lugar Todavía las páginas Están como pegadas Y la abro Me salta un verso No te preocupes Porque vas a comer A beber A vestir Y sigue Todo lo que usted ya sabe Me quedé El Señor Me hablo Cerré la Biblia Uy este libro Habla Me quedé así hermano Padre y Santo Y lo dejé La Biblia ahí Fíjese usted Que yo tuve la dicha Que cuando me llamó El Señor Al ministerio Mi mujer Bueno mi mujer Nunca me ha molestado En esas cosas En otras sí Pero en esas no No me molesta Le preguntaba yo Y si el Señor Me llama al ministerio ¿Qué haces? Te sigo Y si me toca Ir a Segura Segura Nunca Nunca me puso Un pero Y siempre me echaba La mano Entonces Dejé la Biblia así Y entonces Por primera vez Ella se siente Y me dice Sergio En vez de decirme Pastor Pero bueno Sergio ¿Y qué vamos a hacer? La misma pregunta Que yo tenía hermano ¿Y qué vamos a hacer? Cuando los patólogos Tengan que ir al colegio Y los uniformes Y la comida Ya pensaste en eso Pero como me acababa De hablar el Señor Yo bien contento Aleluya Mira Fíjate que lo mismo Yo le pregunté al Señor Bien contento Y entonces Esta Biblia Que ni siquiera La había abierto Es pura nuevita Fíjate que Yo lo que hice fue Que la abrí Y puse así Y cuando vuelo Ni sabe que me salió No Os preocupéis Por lo que Habéis De comer Ni de vestir Ni de beber Dije Oh Dos veces Doble porción Guianza Aleluya Aquí voy Ay si ahí estabas Híjole Voy a seguir Praticando desde aquí Hermano Entonces yo dije Que lindo La guianza Hay un montón De gente Que cree que esto Es nomás De soplar Y hacer botellas Y que los pastores Hacen por aquí Que por allá Que no sé cuánto Que por allá Por las chompipas Ok Como dijo Mi paisano Apruebe usted Pues Porque uno Si es llamado Y tiene la guianza Y el Señor Le dijo Y la certeza Entonces ¿Cuál es el beneficio De este pacto De esta doble porción? Que Dios Te va a hablar De tal manera Que para ti Va a ser Indudable Que te van a decir Eso no es Pues no será Para vos Pero para mí Sí Porque Dios Me dijo Y vas a tener Una certeza Eso se llama fe Certeza De lo que se espera Convicción De lo que no se ve Y he visto Todos estos años La mano Poderosísima De Dios No porque O sea bueno No porque No, 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 no Es porque Él Me amó Y Él tiene un plan Él tiene un plan Entonces hay que estar seguro ¿Y quién puede estar seguro? Que este es un beneficio Yo no sé cuántos Tienen que tomar decisiones Ay quiero ver cómo es de tiempo Ay Dios mío Ya tengo que finalizar Pero espere un rato Quizá hoy Tú tienes que tomar Alguna decisión Y andas buscando Un consejo Hermano Usted ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Y uno ¿Qué puede hacer hermano? Claro que uno Le puede dar Los parámetros Bíblicos Y decirle Más o menos Porque también Hay una consejería Que proviene de la Biblia Lo dice el libro de Isaías Perfectamente ¿Verdad? Que deben de haber jueces Que van Y consejeros Que van a ser restaurados Para que la ciudad Se llame Ciudad fiel Ciudad de justicia Pero Pero hermano Para mí Qué difícil es Cuando alguien Viene hermano Y dice Que el Señor Me habló Y tengo que Yo creo que Tengo que dejar Todo Y servirle a él Completamente Tiempo completo Hermano Y yo ¿Qué hago hermano? ¿Qué hago yo? Yo lo primero Que le voy a decir Es lo que a mí Me dijo mi apóstol Pero yo Yo no te puedo mantener Vos ganas mucho Y la iglesia No te puede pagar eso Entonces yo dije No, si yo no le vine A pedir chance Yo le voy a decir Lo que Dios me dijo Bueno Me puso una señal Pero que yo Me tenía que definir Me dijo El lunes Tengo un retiro En Puerto Vallarta Nos vemos allá Era miércoles Salí corriendo Renuncié a mi trabajo El jueves Iba camino Para México Para la frontera Después para el distrito Después para Puerto Vallarta Y el lunes Que él aterrizó Ahí estaba yo Con el camino en medio Había tomado una decisión Pero no a lo loco Había una confirmación Esta doble porción Es una guianza Con confirmación Que te lo dijo Dios Una vez Y te lo volvió a repetir De una manera Tan sobrenatural Que te quedas Con la boca abierta Y dices Wow Esto es de Dios Y vamos pues ¿Cuánto necesitan Confirmación para algo En este día? Quiero ver Por favor Ok Es doble porción ¿Quiere que se lo afirme Con otro versículo más? Para mí es suficiente Pero se lo voy a decir Porque Los que son guiados Por el Espíritu Los tales Son hijos Huíos De Dios Y no dijimos pues Que este El Salmo 89 Iba a decir Papá Y si va a decir Papá Es porque es hijo ¿Y quién es el que es Guiado? El hijo Hay diferentes Clases de hijos Está el hijo Tecnón Y el hijo Huíos Y hay otros En medio Pero estos son Los dos extremos Podríamos decir El hijo Y ese es el hijo Que creció El hijo maduro Entonces el nuevo pacto Doble porción La porción De la primogenitura Los derechos De la primogenitura Que Dios te da Te quiere dar Una guianza Perfecta Gloria a Dios Ahí Hermano Vas a poner Tu pie Seguro No lo vas a poner En arenas Movedizas No lo vas a poner En un pantano Vas a ir caminando Seguro 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 Y vas a llegar A puerto Seguro Porque vas De la mano De tu papá El Espíritu Santo Te va a guiar Te va a pastorear Como dice Isaías Capítulo 66 Aleluya Yo quiero doble porción Y seguimos Esto es glorioso Esto es glorioso Fíjense que Aquí entre Entre nos A veces Esa Esa palabra No No llega Tan rápido Y uno tiene Que esperar A mí Si hubiera visto Si le contara Toda la gente Que me dice Hermano Pero ustedes ¿Por qué no se salen De ahí Hombre? Se van a algún área Así en donde En un área Hermano Así es bonita Que pueda llegar La gente Pero es que ahí Puegan con tortilla Tiesa No Fíjense que no Para empezar En todos lados Te puede empujar Con tortilla Tiesa O con navaja Oxidada Que te mata Del tétano Y no De la cortada En todos lados En todos lados Pero la razón Es que Dios No me ha dicho Dios jamás No me ha dicho Vas a irte A tal lado Y ahí vas a construir No me ha dicho Si el me dice Amén Y si no Viera que Que rico siento Aquí en la zona 5 Yo De veras Hermano Me siento Tan sabroso En la zona 5 Hasta empiezo No es que Cinco Es el número Que significa Gracia Los cinco ministerios La mano Poderosa El muñecón Ahora somos Dos muñecones En la zona 5 Algo tengo que decir Hermano Aleluya Estoy contento Porque Dios Nos guía Dios nos dice Que hacer Imagínense Que a David Le decía Cuando oigas El ruido Del aire Sobre las balsameras Entonces Ataca Mira ese tipo De guianza La que daba Aquel profeta Que le dice Incluso a Saúl Te vas a ir Por tal lugar Y te va a venir Una compañía De profetas Que traen Esto, esto, esto Cuando eso llegue Y pase lo siguiente El espíritu Te va a tomar Vas a profetizar Entonces haz lo que quieras Pero Le da guianza Uno Uno no anda Dando palos de ciego No anda dando Golpes al aire Por eso el apóstol Pablo decía Que él Sujetaba su cuerpo Y no andaba Como dando Golpes al aire Sino que era certero Era un francotirador Un sniper Chapín Caibil ¡Eluya! Que Dios Te dé Esa doble porción Que Dios Te dé Esa doble porción Y que empiece Por la guianza Que valiosa Es la guianza Que valiosa ¡Eluya! No, si hay tantos ejemplos Hermano Solo tengo dos minutos Para finalizar El partido Gracias a Dios Tenemos todo el día Para seguir Platicando Quiero Tengo otro por acá Oh, este es tremendo Este lo voy a dejar A medias No a medias Ha empezado Y lo terminamos En el otro Pero mire que dice Deuteronomio 19.15 No se levantará Un solo testigo Contra un hombre Por cualquier iniquidad O por cualquier pecado Que haya cometido El caso Será confirmado Por el testimonio De dos O tres testigos Lo mínimo Doble porción Contra un anciano No admita esa acusación A no ser De boca de dos O más testigos Entonces la doble porción Ahí Para lo que yo logro ver Es una especie De protección En medio de las calumnias En medio de las injurias Que deben de ser Desde luego Esos dos testigos No pueden estar familiarizados Entre sí Pero lo que yo veo Es un switch Como de Si hay una Sobrecarga De electricidad Antes de que haya Un cortocircuito ¡Pum! Se baja el switch Y entonces Se corta la luz De alguna manera Entonces Muchas veces Hay hermanos Que son señalados Pero como son primogénitos Tienen derechos De primogenitura Entonces pueden Reclamarlos Como Pablo Reclamó El de él Cuando Cuando lo Azotaron Dijo Bueno Eso fue una Pero la otra vez Lo iban a azotar Y él antes De que lo azotaran Le dijo al centurión Te es lícito Azotar a un ciudadano Romano Sin antes haberlo Llevado a juicio Y dice la Biblia Que el hombre Que lo iba a azotar Tembló Porque eso No lo podía hacer No era lícito Entonces Son derechos De primogenitura Te es lícito Meterme en la boca De los leones Con todas Las chismografías Que tenés Sin antes Que se cumpla Mi doble porción Que yo tengo derecho Porque tengo derecho A que si me van A acusarme Lo tienen que demostrar Estamos hablando En el ámbito De acá Cristiano Ah hermano Eso es bien Bien tremendo Bien tremendo Entonces se tiene que Seguir un proceso Para poder llegar A establecer La verdad Y la disciplina En caso de que Fuera necesaria Que la disciplina Es ni más ni menos Es uno de los pasos Para la restauración La disciplina No es una venganza Eso es ese switch Que se baja Para que no haya Una muerte eterna Ok Entonces Hoy hay doble porción Para tu vida Esto lo tendría Que explicar mucho más Pero me voy a quedar Con este En cuanto a la repetición Pero tengo otros Que están de la Santa Cena Pero impresionantemente Diga el que tienes A la par No te puedes perder Los derechos De la primogenitura No te los vayas A perder Por favor No te los vayas A perder Ahora mire Mire Otra cosita Pero los tenemos Que saber Porque Si usted no lo sabe No No los reclama Algunos Se van a venir Como consecuencia Pero otros No No van a venir Usted los tiene que ir A pedir Tiene que ir A solicitarlos Créame Usted es ciudadano Del reino celestial Y tiene una serie Y tiene una serie de derechos Que tiene que averiguarlos En la palabra Estoy hablando De una manera espiritual Que me comprendan Los que Los que tienen Su espíritu Vivificado Y entonces Tiene que ir a averiguar Y decir Este es derecho Que el Señor me dio Así que aquí vengo Y lo reclamo Por ejemplo Hay un derecho Que está en la Biblia Que dice Que cuando un ladrón Le roba a alguien Y el ladrón Es pescado En el acto En Deuteronomio Decía que tenía Que pagar el doble Doble porción Pero ya más adelantito En el proverbio Dice que tiene que pagar Siete veces más Entonces supóngase Que usted fue robado Le robaron algo Y en medio de De todo Viene al Señor Y tiene el rema El diablo Fue ladrón Lo agarraron Porque la Biblia dice Que el diablo Vino a robar A matar Y a destruir Entonces ese ladrón Que utilizó A un humano Y entonces Usted tiene ese rema Y dice Vengo A ejercer Mi derecho De primogenitura El doble Me devolvés Y si me alegás Siete veces más ¿A usted no le han robado Nunca algo? ¿Qué le robaron? Ah no que No Diga usted primero hermano No Ya le conté demasiado Mi vida Lo podría reclamar Son derechos De primogenitura Póngase de pie Por favor Vamos a orar Brevemente Porque gracias a Dios El tiempo me ha Abundado Yo quisiera Que usted me ayudara A orar A interceder En este momentito En el nombre de Jesús Necesitamos Que el Espíritu de Dios Toque los corazones Como tocó Los nuestros De aquellos que todavía No han nacido De nuevo Nacido de nuevo Oremos Pidámosle al Señor Padre En el nombre de Jesús Ten misericordia Piedad de nosotros Por amor A tu santo nombre Te estamos suplicando Que toques Los corazones De los que no te conocen Para que vengan A formar parte De este pacto Para que ellos También te puedan Llamar Padre Desde el fondo De su corazón No de labios Solamente Sino que Desde el fondo De su corazón Con ese Espíritu De adopción Puedan clamar Abba Padre Señor Por esta causa Es que te estamos Suplicando Por nuestros hijos Cónyuge Padres Hermanos Nietos Alcánzalos Te lo ruego Con todo mi corazón Abrázalos Atráelos Con lazos de amor Y de misericordia Y permite Que aquel Lazo Que el cazador Ha querido Con el cual El cazador Los ha querido Atrapar En este momento Se desaga Así como Se deshacían Las cuerdas En las manos De Sansón Como lino Que se quema Que se deshaga Ese lazo Del cazador Y que dejen Libertades a salvo En el nombre Poderoso De Jesús Y la gente Que está aquí Señor Que no te conoce Toca su corazón Su entendimiento Espiritual Despiértaselos Para que vengan A formar parte Señor De una familia No de una religión Organizada Sino que de una Familia Amorosa En el nombre De Jesús Salva hoy Señor Amén Quiero invitar Si hay alguien Que quiere aceptar A Jesús Que venga Aquí al frente Yo le voy a esperar Un momento Porque tengo que Ministrar también La cena De Señor Pero Si hay alguien Que quiere aceptar A Cristo Véngase para acá Dígale Aquí estoy Abro mi corazón Repito Que no lo abre A ninguna Religión Lo abre A Jesucristo Jesús Jesús Que hermoso Es pronunciar Su nombre ¿Verdad? Bienvenida Mi hermana ¿Te va a encantar? Cantemos No, no, no Todavía estamos Esperando acá ¿No estamos Pasando de acá? Sí Esto Y luego Ah, qué bendición Aquí vienen Más personas Bienvenidos Hermanos Bienvenida Mi hermana El aplauso fuerte Al Rey Mucha gente Hermoso nombre El nombre Del Señor Mientras siguen Viniendo Más personas ¿Por qué no ¿Por qué no canta Usted y pronuncia Ese nombre? Bienvenido Mi hermana Dígalo así Mi Jesús Que lindo Que lindo Aquí vienen Más personas Gloria a Dios Tu nombre Tu nombre Al cantar Jesús Mi Jesús Nombre más bendito Tu nombre Que hermoso Señor Que hermoso Señor Jesús Mi Jesús Si hay alguien más Que va a pasar Venga Hay varias personas Que han venido Al frente Vamos a orar Por ellas En un momento Solo deleitémonos Un segundito más Pronunciando Ese nombre Tan lindo El nombre De Jesús Si Señor Mi Jesús Padre en el nombre De Jesús Hermoso nombre Precioso nombre En ese nombre Que es sobre todo Nombre En primer lugar Te damos gracias De permitir Que nuestros ojos Vean y participen De la salvación Que Tu haces De la humanidad Amaste tanto La humanidad Que diste a Tu Hijo Amado Que grande eres Señor Y aquí hay personas Que están respondiendo A ese llamado Yo te ruego Señor Que Tu entres En sus corazones En sus espíritus Y los vivifiques Que sus ojos Espirituales Sean abiertos Para que puedan ver El reino De los cielos Te pido Señor Que sus nombres Sean escritos En el libro De la vida Del Cordero Que fue inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Te pido Señor Que no sufran Daño De ninguna manera De la muerte Segunda De ninguna manera Y que sean rescatados Totalmente De las Cosas ancestrales Hoy se rompe Todo cordón umbilical Y nazcan de nuevo Para Ti Provéles del nuevo Nacimiento Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Mientras los hermanos Los siguen atendiendo Ahí Pueden llevar Del pan Y del vino Mis hermanos Mientras cantamos Ministrando De veras que Es una emoción Tan linda La que se siente aquí Que quisiéramos No terminar Ahorita voy Ya no sé Fueron clavadas Por mí Meridas que Hablan de tu inmenso amor Por eso te llamo Mi Cristo Por eso te canto Dios del único Soy Siguen RicEE Siguen 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 Gracias. 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 Hoy nos acercamos a tu mesa, sabiendo Señor que vamos a participar de un pacto eterno que nos hace hijos, nos ha hecho hijos y nos ha dado derechos de primogenidad. Gracias. Antes de reclamar cualquier derecho, queremos suplicarte, queremos suplicarte que nos perdones. Por favor, Señor, míranos a través del propiciatorio. Por favor, míranos a través de Jesús. Perdona nuestros pecados. Necedades, transgresiones, iniquidades, obsesiones. Perdónanos, por favor. Ayúdanos para que esta cena nos transforme y se afirme más y más el pacto eterno tuyo y se meta en nosotros. Perdónanos. 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 Te suplicamos, Señor, que esa misma, ese mismo recibir el perdón, también tú nos des la autoridad para poder perdonar en nuestro corazón a las personas que nos ofenden. Ayúdanos a poderlos bendecir. Ayúdanos a poderles amar. Pero como un principio, ayúdanos a poderles perdonar. Señor, ayúdanos. Bendice estos elementos, el pan y el vino, y permite que se hagan genética tuya en nuestras entrañas. Bendice el pan, bendice el vino, en el nombre de Jesús. Comamos recordando la doble porción. Comamos del pan todos. Levanta tu copa así en alto, la copa del nuevo pacto, y dile gracias por el nuevo pacto en tu vida. Bebamos tu sangre. Bebamos todos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, 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 Señor. Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benicer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.